Anoche Anoche que hablé sentí que moría No pude dormir por lo que me habían dicho Dime la verdad si es que quieres a otro Pues yo me largo y te dejo en paz Yo sé que me quieres pero no te entiendo Cuando estamos a solas me dices te amo Pero cuando estamos delante de la gente No me agarres, no me abraces, no me beses Que nos puedes mirar Y por más que te aferra chiquita Eso es para ti mija Yo sé que tus padres jamás me aceptarán Pero que nos importa si es que tú me quieres Yo te llevaré para que vivas conmigo Serás una reina en mi gran amor Yo sé que me quieres pero no te entiendo Cuando estamos a solas me dices te amo Pero cuando estamos delante de la gente Y dices no me agarres, no me abraces, no me beses Que nos van a mirar No me agarres, no me abraces, no me calme Yo sé que te amo